Nos encontramos con Marcela Mitainez, la primera peruana americana. Me estoy postulando para ser asemblista y cuando gane sería la primera peruana americana en la legislatura del estado de Nueva York. ¿De qué parte es usted? Yo soy de Sunset Park, Brooklyn, pero soy nacida de Lima, abuelo de Arequipa y una abuela de Huacayo. ¿A qué edad vino usted aquí a Estados Unidos? Yo vine de Bebita nueve meses, pero mis abuelos eran muy importantes de ellos siempre tener la cultura peruana. Mi abuelo es folclorista, él ha fallecido pero era conocido como el Cholo Cotahuacino y siempre había mucha música en mi hogar. ¿Cuándo serán las elecciones? Las elecciones son primera, como estoy corriendo como demócrata, va a haber una primaria en junio de este año 2020. ¿De qué distrito me hablas? Del distrito 51 estatal, que incluye los vecindarios de Sunset Park, de Red Hawk, parte de Bay Ridge y parte de Burrow Park. Cuénteme por qué incursionaste en la política. Yo como muchas personas en Nueva York tuve problemas de vivienda, estábamos siendo hostigados, nos estaban desalojando. Cuando empecé a averiguar sobre lo que estaba pasando, me di cuenta que las leyes que existen actualmente ayudaban a los propietarios y no a los inquilinos. Después también aprendí que había bastante corrupción y que por eso era difícil para pasar a leyes que fortalecen los derechos de inquilinos. Empecé a trabajar en mi comunidad con inmigrantes que hablan español, educándolos sobre sus derechos, haciendo los líderes y después yendo a Albany para hablar con los políticos. Nos dimos cuenta que algunos de los políticos eran corruptos, que realmente no estaban ayudando al pueblo y entonces pudimos sacarlos y elegir políticos que sí tenían el beneficio de la comunidad. Y poco a poco hicimos los cambios, incluyendo pasando leyes históricas en el mes de junio del 2020 para protecciones de inquilinos. Y es lo mismo que quiero hacer para mi comunidad. Sería la primera inmigrante indígena en la legislatura y pienso que nuestra gente necesita ese tipo de representación. Veo que en su flyer usted no acepta donaciones de empresas. Correcto, creo que esa es parte del problema de la política, es que bastantes de los políticos están comprados y cuando reciben donaciones grandes es porque quieren apoyar a lo que ellos quieren, que se hace muy difícil al pueblo conseguir la protección y la ayuda que ellos necesitan. Ok, su mensaje por favor a la comunidad invitándonos a votar por usted. Sí, por favor, especialmente estoy aquí conectándome con mis paisanos y mi cultura. Por favor, traten de contactarme. Vamos a hacer historia juntos eligiendo la primera peruana americana en la legislatura del estado de Nueva York. ¿Cómo la ubicamos en el medio social, en redes sociales? Estoy en varias ruedas sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. En Marcela, en Y, M-A-R-C-E-L-A-F-O-R-N-Y. Y estoy en Facebook, Twitter y Instagram. Gracias. Gracias a usted. Bye.